Me complace darle la palabra, siguiendo el orden del día, al ministro Héctor Arce Zaconeta, ministro de Justicia y Transparencia Institucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Tiene usted la palabra y le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, permítame saludar a nuestra presidenta, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Un saludo especial al señor secretario general que se encuentra presente. Un saludo a todos y cada uno de los representantes de los diferentes países que conforman la Organización de Estados Americanos. Un saludo al canciller de Bolivia, al compañero Diego Pari. También un saludo al compañero Conque, presente en esta sesión. Después de haber escuchado la amplia y clara explicación brindada por nuestro canciller y ex embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, permítame referirme muy brevemente a los procedimientos para el conteo de votos que se utilizó en las elecciones presidenciales del pasado domingo 20 de octubre y que hoy concitan su atención. Básicamente, como fue ampliamente explicado el día de ayer por nuestro embajador José Alberto González, en Bolivia existen dos sistemas de conteo de votos. El primero es el sistema de cómputo oficial de votos, cuyo fin es validar los resultados electorales que son jurídicamente vinculantes. Es decir, se trata del sistema formal, oficial y definitivo. Asimismo, también se cuenta con un segundo sistema de conteo rápido de votos denominado TREP, que es un sistema orientativo e inmediato, el cual tiene por objeto solamente adelantar los resultados electorales para conocimiento preliminar de la población a pocas horas de concluido el acto electoral. Así, el TREP se basa en la transmisión rápida de actas, es decir, en un mecanismo que se utiliza para dar resultados preliminares y no así resultados oficiales como suele suceder en varios países de la región. Por ejemplo, en el año 2016, la cobertura del TREP en la noche de la elección fue de un 70%. El año 2017, en las elecciones judiciales que se vivieron en Bolivia, la cobertura del TREP fue de un 80%. Y ahora, en el año 2019, en esta elección general, la cobertura inicial fue de un 83% y posteriormente llegó al 95%. Es decir, fue el resultado más alto del TREP obtenido en las últimas tres elecciones en Bolivia. De hecho, el compromiso del Tribunal Supremo Electoral y de la empresa que realizó el TREP fue de aproximadamente llegar a las 20 horas del día domingo con una presentación del 80% de los resultados preliminares. Compromiso que fue cabalmente cumplido, habiéndose llegado al 83% de los votos computados por el TREP y cuyos resultados para las dos primeras fuerzas políticas fueron los siguientes. Movimiento al socialismo, 45.71% de los votos, Comunidad Ciudadana, 36.84% de los votos. La diferencia para aquel momento entre ambas candidaturas era de 7.87%, por lo que se requería que la ventaja del primero sobre el segundo candidato, en el restante 17% de la votación, se incrementara solamente a un 2.13%. Con ello, se sobrepasaría el 10% de diferencia que establece la constitución política de mi país a fin de que no sea necesaria una segunda vuelta electoral. Al día siguiente a las elecciones, es decir, el 21 de octubre, y con el cómputo del 95.18% de las actas verificadas en el sistema TREP que incorpora a los votantes urbanos y rurales de Bolivia y ciudadanos bolivianos en el extranjero, se llegó al siguiente resultado. Movimiento al socialismo, 46.86% de los votos, Comunidad Ciudadana, 36.73% de los votos. Datos que fueron puestos en conocimiento público, atendiendo a la solicitud expresa de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, como explicó hace algunos minutos el canciller Diego Pari. Para aquel entonces, aún faltaba verificar tan solo el 4.72% de los votos, por lo que la diferencia entre las dos primeras candidaturas se ampliaba a 10.13%. Es fundamental reiterar que el sistema TREP es un conteo preliminar de carácter referencial y orientativo que permite disponer de información previa al cómputo oficial. Como lo señalé, lo que sí es oficial es el procedimiento de cómputo de actas que son registradas en acto público con la presencia de veedores internacionales y representantes de todos los partidos políticos. Justamente, en estos momentos, viene culminando el cómputo final oficial de las actas en todo el territorio boliviano, dentro de los plazos legalmente establecidos por la legislación boliviana. Este procedimiento está a cargo de los tribunales departamentales. De esta manera, hay un tribunal en cada capital del departamento, quienes hacen la verificación y constatan acta por acta las cuales llegan físicamente a los tribunales departamentales y son incorporadas públicamente al sistema informático. Procedimiento que es público y que puede ser monitoreado en cada uno de los tribunales electorales departamentales. En este mismo momento, este procedimiento puede ser visto abriendo el link de la página oficial del Tribunal Supremo Electoral, cómputo.oep.org.bo, el cual se actualiza cada tres minutos. Ustedes mismos, señores delegados, en este momento pueden ingresar y verificar la información permanente que se actualiza cada tres minutos en el cómputo. Hasta las 14.00 del día de hoy, jueves 24 de octubre de 2019, los resultados del cómputo electoral oficial son los siguientes. Sobre el 99.16% de los votos escultados, el movimiento al socialismo obtiene 46.96% de los votos y comunidad ciudadana obtiene el 36.59% de los votos. Señora Presidenta, señores delegados, bajo estos conceptos sencillos como fundamentales, volvamos ahora al análisis del proceso de votación y del sistema de cómputo de dicha votación en Bolivia. Un primer elemento que deseo relevar es que hay un total de 34.555 mesas electorales en Bolivia, las cuales están conformadas cada una de la siguiente manera. Un presidente, un secretario, cuatro vocales y uno o dos representantes de cada partido político. Vale la pena se notar que el presidente, el secretario y los cuatro vocales son elegidos al azar del padrón electoral entre los ciudadanos que votan en cada una de las más de 34.000 mesas electorales. El día de las elecciones, los ciudadanos debidamente registrados en el padrón electoral acuden a su recinto para emitir su voto. Una vez emitido el voto, recibe cada ciudadano el certificado de sufragio y en señal de constancia, este suscribe la denominada lista índice de la mesa, la cual se encuentra, por supuesto, archivada y registrada. Cada mesa tiene la obligación de permanecer abierta por ocho horas. Al concluir su jornada, se cierra la mesa y se pasa a la realización del conteo de votos de manera inmediata, ininterrumpida, en presencia física y a la vista del público presente. Es decir, el cómputo de las mesas se lo realiza al concluir la votación y de manera inmediata, en presencia de los representantes de los partidos políticos. En lo que se refiere al proceso de conteo, el mismo puede ser explicado de la siguiente manera. Se procede al conteo de votos en presencia de todos los delegados de los partidos políticos, quienes tienen todo el derecho de impugnar, reclamar e incluso solicitar la anulidad de la mesa electoral, dejando sentada su posición con el objetivo de generar consecuencias jurídicas posteriores, si es que las hubiera. Hecho lo cual, los resultados se registran en el acta, la cual tiene la firma y huella dactilar de todos los integrantes de la mesa. Se destaca que se cuenta con doce copias de cada acta. Una original para el cómputo, la que llega a los tribunales departamentales electorales. Una copia para el operador del tren, una copia para los notarios y de la copia cuatro a la copia nueve para cada una de las organizaciones políticas que participaron en las elecciones. Es decir, en cada una de las mesas se entrega físicamente una copia original a todos y cada uno de los partidos políticos que participan en esta elección. Concluido este procedimiento de levantamiento del acta, esta es inmediatamente remitida de manera física a cada uno de los tribunales departamentales electorales. Por lo tanto, las actas deben ser trasladadas por los notarios electorales desde cada recinto hasta las oficinas departamentales. En el caso de los recintos más alejados, este viaje puede durar varias horas, incluso días. Por ejemplo, actas que lleguen desde el norte de La Paz o desde las poblaciones más alejadas del departamento amazónico del Beni, tardan más días porque los accesos no son carreteros, muchas veces son pluviales o de otra naturaleza. Durante este lapso de tiempo, los custodios de las actas son los notarios electorales, siendo este el único documento válido para el cómputo oficial y que es llevado personalmente por los notarios al tribunal electoral de cada departamento. Debe reiterarse con claridad y certeza que cada acta al tiempo del cierre de las mesas es firmada y avalada por cada uno de los representantes de los partidos políticos y por los ciudadanos que presiden y forman parte de las mesas como jurados electorales, a quienes, como fue dicho en este mismo instante y para garantizar la seguridad y transparencia, se les entrega, reitero nuevamente, una copia de cada acta. En consecuencia, cada una de estas actas lleva la firma y huella dactilar de todos y cada uno de los representantes. Situación que es absolutamente infranclable y permeable a cualquier situación anómala que pudiera presentarse. Es decir, y para que quede claro, cada partido político tiene derecho a tener, el mismo día de la elección, la totalidad de las actas de escrutinio de todas y cada una de las mesas de sufragio, lo cual ha generado siempre en Bolivia la certeza de que la voluntad popular expresada en elecciones es absolutamente respetada. Señor secretario general, señora presidenta, distinguidos señores delegados, como hemos podido comprobar, no existe la más mínima posibilidad de que exista ninguna forma de fraude electoral en Bolivia. Esta ha sido una constante desde que se ha llevado adelante la institucionalidad democrática en nuestro país a partir del 10 de octubre del año 1982. El anunciar, como lo ha hecho algún candidato de la oposición, de que ha habido un fraude monumental electoral, o como lo han mencionado algunos dirigentes cívicos de mi país, es simplemente faltar a la verdad. Es inconcebible que en un Estado democrático, en una institucionalidad republicana, en un Estado de derecho como en el que vive Bolivia, se pueda hacer una afirmación de fraude sin presentar una sola prueba, sin presentar una sola acta de las de más de 34 mil actas a las que he hecho referencia en el país. No se puede hacer un anuncio de fraude sin explicar mínimamente cuál sería el mecanismo, el modus operandi, dónde sería el fraude. Hasta la fecha, en Bolivia, ante los órganos electorales, nadie, absolutamente nadie, ha presentado una sola acta de las más de 34 mil actas a las que me he referido, con alguna anomalía o con alguna situación que sea irregular y pueda sugerir mínimamente la existencia de un fraude. No hay una sola denuncia, no hay un solo elemento concordante, un solo elemento lógico. Reitero, no hay ni siquiera un pedido oficial de ninguna fuerza política ni institucional en ese sentido. Estas afirmaciones de parte del candidato de Comunidad Ciudadana, las afirmaciones de Flaude, tienen la única finalidad de buscar conmoción social, violencia y enfrentamiento entre bolivianos, un levantamiento popular absolutamente estéril e inútil, sin ningún fundamento planteado ante la carencia de elementos y argumentos legales. Señores miembros de este Consejo Permanente, permítame hacer notar que, como lo mencionó el canciller Diego Pari, se ha convocado irresponsablemente una serie de manifestaciones y formas violentas de actuar por parte de algunos actores políticos, supuestamente motivadas por la existencia de un fraude electoral que, como hemos podido ver aquí, es imposible, improbable e inexistente. Finalmente, y para concluir mi intervención, permítame hacer una referencia estrictamente constitucional. La Constitución Política del Estado vigente en nuestro país, aprobada el 7 de febrero del año 2009, establece en su artículo 166, parágrafo primero, lo siguiente. La Presidenta o el Presidente y la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado serán elegidas o elegidos por sufragio universal, obligatorio, directo, libre y secreto. Será proclamada a la Presidencia y a la Vicepresidencia la candidatura que haya reunido el 50% más uno de los votos válidos o que haya obtenido un mínimo de 40% de los votos válidos, con una diferencia de al menos 10% en relación a la segunda candidatura. Esto es lo que establece el texto constitucional de Bolivia y esto es lo que se debe respetar. Es imposible considerar o pensar que se pueda modificar o alterar lo que establece la Constitución Política del Estado por susceptibilidades o por requerimientos de personas u organismos nacionales o internacionales. La Organización de Estados Americanos es una organización garante del Estado de Derecho, la institucionalidad y la democracia en todos y cada uno de los 30 países que la conforman. Y no puede en ningún sentido solicitar que apartándonos de la Constitución Política del Estado dispongamos una segunda vuelta que no correspondería desde el punto de vista constitucional. En Bolivia, si es que una vez conocidos los resultados oficiales finales, existe una diferencia de más del 10% del primer candidato hacia el segundo candidato y el primero ha superado el 40% de los votos, no puede haber una segunda vuelta electoral. Por contrario, Senso, si una vez conocido el cómputo final, existe una diferencia entre el primero y el segundo, aunque sea por un voto menor al 10%, por supuesto, en esa condición y habiéndose cumplido esa causal constitucional, habría una segunda vuelta constitucional. Señora Presidenta, muchas veces hemos estado en este salón con temas importantísimos, siempre referidos a la institucionalidad democrática, siempre referidos al desarrollo de la democracia en las Américas. Y hoy en día acudimos, como lo mencionó el Canciller Diego Pari, con la absoluta certeza de que esta institución hará prevalecer la democracia, la institucionalidad, el Estado de Derecho y, sobre todo, hará prevalecer la voluntad popular. Permítanme hacer tres aclaraciones finales. En principio, en Bolivia hemos aprendido a vivir en democracia y hemos construido fórmulas específicas que nos han permitido desarrollar esa democracia. El sistema constitucional que ha adoptado la Constitución del año 2009 es absolutamente claro. Y como en cualquier otro país del hemisferio, su definición final en democracia representativa se dará siempre en función al voto. Un voto de diferencia, un punto porcentual, dos puntos porcentuales valen lo mismo. Esa es la esencia de la democracia representativa que nuestros países han adquirido. Un segundo elemento que es importante aclarar es que en la presente elección hay un ganador. Ese ganador es el candidato Evo Morales y el candidato Álvaro García Linera. Ganadores con más de un 10% según los resultados de los cómputos que he leído hace un momento. No estamos hablando de un empate y de una definición de quién ha ganado la elección por menos de un punto, un punto, dos puntos. Estamos hablando de que hay un ganador por más de 10%, por más de 10 puntos porcentuales, lo que significa, de acuerdo a nuestro padrón electoral, más de 600 mil votos. En nuestro país ya ha quedado conformada la Asamblea Legislativa Plurinacional, nuestro órgano legislativo, que funcionará a partir del 22 de enero del próximo año. Una conformación parlamentaria formada en base a la voluntad popular, en la cual el movimiento al socialismo obtiene una mayoría amplia en ambas cámaras, en un sistema bicameral. Por lo tanto, las reglas del juego se han cumplido, la institucionalidad se ha desarrollado y lo que corresponde es llevar adelante y cumplir ese resultado. Nuestro gobierno, como lo ha mencionado el canciller, el canciller ha invitado a la Organización de Estados Americanos a realizar una auditoría del cómputo electoral. Y aquí el canciller ha ratificado esa invitación a todos los organismos internacionales y autoridades que están presentes. Nuestra vocación democrática es amplia, Presidenta. Nuestra vocación democrática está totalmente abierta a todos los organismos e instituciones internacionales. Quien nada debe, nada teme, pero sí defenderemos cómo es nuestro mandato, cómo es nuestra obligación, cómo es nuestra responsabilidad, la sagrada voluntad del pueblo a la cual nos debemos, como en cualquier institucionalidad democrática. Muchísimas gracias por habernos escuchado.